La verdad que yo te quiero agradecer por todo esto que estás haciendo por mí. ¿Cómo me vas a agradecer? Amor mío. Sí, porque la verdad que vivimos de Mar del Plata. Y que vos estás trabajando todo el tiempo y encima no es un viaje de placer, ¿viste? Pero ya sé, tu tía Clota está enferma y mi deber es acompañar. Sí, bueno, pero es verdad que vos trabajás toda la semana, padre, ¿viste? Y estás cansado, es la verdad. Pero por eso yo elegí viajar en tren, porque en coche no quería. En tren yo duermo, pero el ruidito que tiene el tren... A mí me da sueño, me da sueño, te lo juro. Ahí está, aprovecho y dormiste. Sí, me quiero dormir. Dale, ahí va, ahí está. Te pones esto de almohada. ¡Ay, qué lindo! Dale, ahí está. Y vos cualquier cosa, si tenés frío, me avisas. Sí, que te avisa, porque el ruidito me gusta también. Ahí está, con la almohada. Más no pude... Bueno. ¿Va? Va. No, no, que te quería decir que por qué no cambiamos, si no me dejas a mí la ventanilla. Ay, me estaba por dormir, mi amor. Ay, te estabas durmiendo, perdóname, no, porque ¿sabes qué me pasa? Que si vos te dormís y yo estoy así, me aburro. Te aburré, me aburré, la puta madre. Sí, vamos a trabajar. Esperá. Esperá. Ay, que me enganché. Esperá. ¿Me enganchaste? Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí está. Ahora dormí tranquilo, ¿eh? Déjame dormir, mi amor, ¿eh? Gracias, pa. A vos, a vos. Ay, pa. Lástima que no se ve la la puestos hoy y noche. Miren las estrellitas, mirá la luna hermosa que hay, mirá, qué linda que es la luna. No, ahí justo no hay luna, me lo aguanto. Papito, perdóname, ¿podés bajar un poco la radio? Porque quiero dormir. Estamos escuchando el partido, vieja. No, yo sé, pero un poquito. Si lo bajás un poquito, está todo bien así y yo duermo, ¿puede ser? Pero lo que pasa es que si él lo baja ya no escucho, no escuchamos ninguno. Claro. Está jugando independiente, chabón. No importa quién está jugando. Lo que quiero decir es que quiero dormir, hermano. No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¿Qué sos de racis? ¿Qué sos de racis? Chicos, 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 ya que no saben qué tenés. ¿Qué tenés? Un hot man. Ahí está, chicos. Ahí está, chicos. Escuchalo vos, vos escuchás vos, me pongo ya la radio más. Son soca, son soca. Almate, por favor, y dormite. Ya me están merdueando, son del rock que me están mal. Bueno, te ponés merdueando, no te vas a dormir. Al ponés a la cabeza, muah. Chao, mi amor. La profesión es el anónimo. ¿Qué? ¿Ya empezó? ¿Empezó ya? La boluda de mi mujer se le dio la radio. Ay, la boluda, no digas la boluda. No digas, no te oí, estoy acá, no doy. Está 0 a 0, pero recién empezó, no te perdí que nada. No, no te perdí que nada. Está bien. Ahí está. Alfonso, vos, Alfonso, vos estás bien. Estoy todo bien, déjame no ser el anónimo. Bueno, dormí, ¿eh? Relájate, relajadito, que ya vas a ver que te vas a quedar bien quita en cualquier momento. Ay, no, no, no. No, 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 no. Y se dormí, pero me cagó de un golpe la mía. Bueno, se le cayó, no lo va a hacer mal la señorita. Bueno, ya está, déjeme tranquilo, por favor, papito. Venga, vete acá con el rojo. Ay, mira, papá, te venden estampitas. Comprale, comprale. ¿Qué querés? No, no, bueno, yo le doy, yo le doy. A ver, vení mi amor. Mi amor, dame estampita. ¿No le vete acá? Gracias. Ay, qué divino. Divina, papá, mirá para la suerte. Ay, qué divina. Bueno, papá, relajate y dormimos. No me lo digas, papá, dejame. Bueno, bueno, papá, pará. Pebetes, café, café y jugo. Señor, ¿quiere algo? No, sí quiero dormir, padre. Ah, almohada no tengo, padre. ¿Sabes que yo quiero, papi, un pebetito? No, pebetito no, pebetito no, mamita. ¿Por qué no? No, 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 pebetito. Ahí está, sí. Dos, dos, dos pesos. Ahí está, trajo, trajo, papecito, ¿quero? No quiero un carajo, papecito, ¿verdad? No, no quiero un carajo, papecito. No, no quiero un carajo. No, no quiero un carajo. No, no quiero ni jugo. No, no quiero un jugo, no quiero un jugo. ¿Qué pasa, pañera? ¿Qué son, del rojo ustedes? Sí, no, no le vendo nada. ¿Cómo? ¡Mete el carro, metete el carro! ¡Venga! Bien, papi, bien, bien, papito. A dormir, no me joda más. Mira esto del rojo encima. Yo quiero, ¿qué quieres, qué quieres? Pero, no, que te calme, por favor, te lo pido. ¿Querés un poco de sanguchito? No, quiero sanguchito. Bueno, entonces dormíte. Bueno, Alfonso dormíte ya. Vámonos, por favor. Por favor. Por favor. Al final eso, vos, a que se pone nervioso, no te doblan. Los boletos. Alfonso, lo tenés vos, los boletos. Lo tenés vos, los boletos, la cartela. Yo no lo guardé, vos te lo guardaste vos. Ahí adentro de la cartela están los boletos. ¿Vos? ¿Vos? Un momento, porque mi marido dice que ya tengo los boletos. Ahora tiene los boletos. ¿Ya? ¿No está? Ay, sí, tengo ya los boletos. Ahí está. Qué tonta. Gracias. ¿Qué, pibe? ¿Están escuchando el partido? Sí, sí. ¿Cómo va el dependiente? Otro mal, el rojo y la puta. Sí, otro mal, lo que somos montó, lo que está haciendo así, lo recién empezó. ¿Pero falta mucho? No, falta mucho, pero igual van a perder, papito, así que... ¡Eh! Eh, loco, mala onda. No, 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 está bien. Vos hiciste tu laburo, así que rajátela. Tomatela. Ay, Alfonso, por favor. Ay, Alfonso, por favor. Decidle nombre. Decidle nombre. Porque mi marido quiere descansar, mi marido. Ahí está. Ahí está. Alfonso, dormida, por favor, dormí. Dormí, déjame dormir, si no me dejan dormir. No me grites, por favor, Alfonso, se puede estar gritando a mí al final. Adiós, por favor. ¡Quiero dormir!